Y el tipo, no sé qué boludez quería hacer en Outlook de poner una cosa. Yo se la pregunté a Chagapetín y le copié al tipo. Listo, es esto. Usalo. Bueno, vos sabés que están con toda esa cosa de si va a quitar puesto de trabajo, esto es fantasma, ¿no? Que desde la imprenta para acá, o de la edad de hierro para acá, viene pasando. Cada tecnología nueva que aparece, todo el mundo dice va a quitar trabajo, que es cierto. Pero no dicen todo lo que abre ese mundo también, ¿no? Claro. Y sí, el tema, por eso, a ver, en eso la productividad, por supuesto, aumenta la productividad, punto. El tema es que seguís en el mismo sistema que no, que nada, que no permite ese repartir el tiempo libre entre la población. Que necesita aumentar, seguir aumentando la tasa de ganancias. Por lo tanto, seguís laburando la misma hora o más, y seguís inventando qué carajo vender, porque no puede perder. Bueno, ahora dan cursos para aprender a usarlo, así que ahí ya generó un mercado de laburo tremendo. Sí, sí. A ver, el libro este es de Graeber, el Bullshit Shops, o sea, los trabajos al pedo, los trabajos de mierda. Eso es verdad, o sea, aparecen cada vez más trabajos de mierda, de trabajos al pedo. Los astrólogos me preocupan a mí, cagaron con eso. Es mejor esto, sí, sí, sí. Es más peor. Bueno. Vamos a la nuestra. Perdón, Gustavo, nos enganchaste ahí. Sí, con la inteligencia artificial. En el recreo. Pero bueno, entre... No, está bien, es el tema del día. Entre lo que pensábamos que iban a hacer esto de la cinta transportadora en las veredas, en el 2000, vamos arrimando. Perdón, quería saludar, pero no podía abrir el micrófono. Buenas tardes para todos. Ah, ahora está. Sí, sí. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bueno. Le paso un chico que le va a interesar, sobre todo a los rosarinos. El 16 de junio y el 17 va a estar a Boneda, en Rosario. Ahí nos pidieron que asistamos, digamos. Nos trae la gente de Emancipación, Rosario, y la gente de la Biblioteca Chiraldo. Va a ser como una presentación, un libro que sacó el año pasado, que es sobre... No me acuerdo bien el título, pero el libro es un tema de investigación de hace rato, de Boneda, que es una teoría marxista de la administración pública. Va a poner algún nombre a esa línea de investigación. Va a estar el viernes 16. Están buscándole un lugar ahí en la Facultad de Humanidad y Arte. El culo que estará por la tarde. Así que, bueno. Por ahí... Yo me he encontrado, digamos, un par de veces con Héctor. Nunca con Ricardo, así que por la oportunidad de conocerlo personalmente. Sí, sí. Me lo voy a agendar. Y el 17 va a estar dando una charla en la Biblioteca Chiraldo, sobre la situación nacional. Sobre el aspecto de la situación nacional, digamos. La evaluación que va a estar más que interesante. Roberto, una pregunta. Sí. ¿Estas actividades van a ser solo presenciales? Calculo que sí. Sí, por ahí la graban. La Chiraldo tiene un aparatito ahí para grabar cosas. Hay una charla de Bonek que hicimos en Rosario y en Humanidades también, que la grabaron ellos. Así que, bueno. Por ahí... O sea, en directo no sé. No tengo idea. Pero es muy probable que lo graba. Bueno. Ese era el Chivelli. Esto todavía no me pudo hacer del libro. Pero bueno, a lo mejor se lo pido vía algo digital. Pero bueno, es una presentación bastante postergada, digamos. Y bueno, se puede hacer ahora. Sobre todo lo que la gente va girando, lo que lo está empujando. Bueno. Nosotros habíamos quedado, aquella vez, que es la última vez que nos vimos, digamos, en un planteo de Halloween con respecto al carácter rígido o, digamos, fijo, por lo llamar de alguna manera, de las fronteras nacionales, de los estados nacionales. Y el carácter, digamos, líquido, fluyente, digamos, de fluir permanente del dinero, del capital en su forma de dinero. El dinero fluye, digamos, en forma global, en las últimas décadas mucho más. Y los estados tratan de, digamos, que se fije ese capital, parte de ese capital, digamos, que se vaya fijando o se inmovilice, dice él, en los estados nacionales. O sea, tener capitales. Lo que planteaba de la lluvia de capitales, o la llegada de, digamos, plantea en algún momento exitoso, en los 90, la llegada de capitales a Argentina, digamos, por lo menos entre el 93 y el 92, 93 y el 98, fue bastante exitoso. ¿En qué página estaba Roberto, te acordás? Fue en la 84. En ese fluir, los estados nacionales son, digamos, casi por definición, recuerda que se planteaba que son fragmentos de un sistema global, son, por definición, más, son fijos. Hay una contradicción ahí entre la necesidad, digamos, de inversión para reproducir la rueda, ¿no? Que está dependiendo cada vez más, digamos, de esos flujos de capital. Ahí creo que todos más o menos tuvimos bastante... Creo que eso lo estuvimos charlando, incluso, ¿no? En carácter del Estado, ¿no? El Estado con una forma de la relación social. Eso más o menos lo tenemos. Y, bueno, fundamentalmente esto de carácter fijo de los Estados, de carácter móvil, digamos, globalmente móvil del dinero. Y aquí en la parte del Chequipostro empieza, digamos, una crítica, continúa, digamos, con una crítica a la izquierda, que dice que... a diferentes posiciones de izquierda, ¿no? Y el jollo dice que la izquierda ha entendido la relación entre el Estado y capital como si el capital estuviera fijo a un territorio, ¿no? Se entiende el capital como si el capital estuviera fijo al territorio, a un territorio, ¿no? Que estuviera inmóvil, atado, a lugares o personas. Y esto no puede más que dar análisis errado de la situación. ¿No? Como los que hablan de fracciones de capital enfrentadas, o aquellos análisis que tratan de establecer, dice él, fusiones entre el Estado y algunas fracciones del capital. Si bien esto puede darse, digamos, esta unión entre la alianza, entre fracciones del capital y el Estado, el capital no se termina adhiriendo a un territorio, ¿no? O un Estado, a unas personas, ¿no? Esto sí sucede, si se adhiere, ¿no? A un Estado, dice, a un territorio o a cierto grupo de personas, es un momento transitorio del movimiento global del capital. No puede ser parte de un análisis permanente de lo que está pasando con la acumulación, porque esto es, digamos, algo transitorio. Y esta inmovilidad relativa del Estado nacional, perdón, esta inmovilidad relativa del Estado nacional, y la alta movilidad del capital global, hace que esta relación entre Estado y capital no sea sencilla. Hay un texto que dice, muchas veces, en la 85, muchas veces los Estados nacionales se ven obligados a romper los vínculos con sus amigos capitalistas y actúan en contra de ellos para asegurar la reproducción del capital en su conjunto. Bueno, entonces, se establece una competencia entre Estados, entre Estados, por la erradicación de los capitales, que no puede ser entendida, dice Holloway, como una competencia entre capitales nacionales, porque el punto de partida no puede ser la inmovilidad del capital, sino su movilidad, sino que debe ser su movilidad. Entonces, cuando hablamos de la competencia, no es entre capitales nacionales, sino entre Estados nacionales, por erradicar ese capital global, ese capital global, o fragmento de ese capital global, que está lleno de un lado a otro. Esa relación conflictiva no es una relación entre capitales nacionales, porque estaríamos pensando en la inmovilidad del capital, sino que el punto de partida debe ser la propia inmovilidad del capital. El Estado, dice, tiene que atraer al capital a su territorio. Los capitales compiten para que el capital quede en su territorio. Y para eso, trata de asegurar condiciones favorables para la acumulación y la reproducción dentro de sus fronteras. lo que hacen los estados nacionales, digamos, en este movimiento de competencia por la erradicación de capitales, es tratar de asegurar condiciones favorables para la acumulación y para la reproducción, que favorece, digamos, la reproducción dentro de sus fronteras. Le hago otro texto a la idea de la página 85, que dice, además, tiene que dar apoyo internacional, a través de política comercial, política monetaria, intervención militar, etc. Hay capital operando dentro de sus fronteras, generalmente haciendo caso omiso de la nacionalidad de los propietarios legales de ese capital. La intervención del Estado, entonces, en cuanto a la política internacional, se desarrolla, digamos, teniendo en cuenta los capitales que están erradicados, ¿no?, en esos estados nacionales, independientemente de la nacionalidad de ellos. No importa qué nacionalidad tienen. Por eso vamos a ver qué es eso. La historia argentina, el pacto Roca-Russeman, que, digamos, daba garantías de venta de carnes argentinas, ¿no?, a la parte del planeta que estaba dominada por Gran Bretaña, aunque los frigoríficos no fueran de capitales nacionales, sino eran capitales extranjeros, en su mayoría, ¿no?, radicados en Argentina. La política estatal apunta, digamos, por lo menos la intención, puede favorecer o no, pero, digamos, la intención es favorecer a los capitales que están asentados en su territorio, independientemente de su nacionalidad. En esa competencia internacional por la erradicación de los capitales se van dando posiciones de hegemonía, digamos, ahí, digamos, se van dando... En esa competencia hay estados nacionales que están más favorecidos, hay otros que están menos favorecidos y demás, por, digamos, por el propio desarrollo de este movimiento, ¿no? Se van dando posiciones de hegemonía, de subordinación en esta competencia, pero nunca, 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 esta situación libera a algún Estado nacional de la misma competencia por atraer capitales. O sea, el que se duerme es cartera, digamos, y están permanentemente, digamos, puede haber posiciones en que uno esté mejor para atraer capitales que otro, a lo mejor las condiciones que podemos tener en Dinamarca sean mejores que la de Uganda, pero esto no libera, digamos, a Dinamarca de estar permanentemente, digamos, actualizando su competencia para la erradicación de capitales. ¿Sabes lo que yo me preguntaba cuando leía esto? ¿En qué se traduce la hegemonía y la subordinación? ¿Cómo se manifiesta eso? ¿En los estados hegemónicos y en los estados subordinados, digamos? ¿Cuál es la expresión de esa hegemonía y cómo se expresa eso? Eso es lo que no me queda claro. Y, qué sé yo, las posibilidades de muchos estados nacionales para con el capital están, qué sé yo, subordinadas a otros, qué sé yo. Las luchas en la francesa, digamos, con Francia, Argentina, con lo que pueda negociar con otros estados nacionales, digamos, el tema de que Estados Unidos le dé la mano. Poder hegemónico es poder imponer condiciones a otros estados, digamos. ¿Qué sé yo? No sé. Sí, sí, sí. O decidir, sí, lo que pasa con China y Latinoamérica en estos momentos. Ajá. Digamos, evidentemente, China está mejor posicionada, el Estado nacional chino está mejor posicionado que Brasil, la Argentina, digamos, una serie de países donde ahora está teniendo cierta influencia. O sea, hay una especie de, no sé, de posicionamiento imperialista. Se podría hablar de una, no sé, de una posibilidad imperial o de dominación de algún tipo, no sé. Pensaba en algo de eso. No, el imperialismo tiene otra característica, digamos. Relaciones de coloniajes, ese tipo de cosas que no existen ya. O existen muy marginalmente. Sí, no, no exactamente el de, hablando de imperialismo en esos términos, pero sí, digamos, de una dominación, porque, bueno, si dice poder hegemónico y Estados subordinados, ahí hay un desequilibrio que se debe expresar de alguna manera, digamos. Porque es una competencia, algunos están mejores que otros, digamos, no es una competencia y, bueno, para favorecer, digamos, qué sé yo, destinar recursos de una sola acumulación de un lugar a otro, sobre el Estado Nacional X, pongamos China, pongamos, qué sé yo, Alemania, en Ucrania, digamos, que sea, el Estado Nacional favorece, digamos, para aumentar la acumulación de estos capitales que están en su Estado Nacional, favorecen la política, una política exterior de meterse en nuestro espacio de acumulación donde puedan tener condiciones ventajosas, digamos. Pero, esto no quiere decir que haya relaciones de imperialismo, de coloniaje, no, no, son capitales que, digamos, que ese Estado Nacional donde están asentados le consigue en otro lugar en mejores condiciones, digamos, eso. pero lo que plantea es que estas mejores condiciones, por más que sean las más óptimas, estamos hablando de que esa es la principal potencia, la segunda principal potencia, no abstrae de esa competencia a esa superestado nacional, no lo abstrae, tienen que seguir compitiendo. los estados centrales que ya están permanentemente buscando, ¿no?, las condiciones para mejorar las condiciones de los capitales que están en sus estados nacionales. la política, digamos, de Estados Unidos con respecto, digamos, a su intervención en la economía, es muy activa, digamos, en ese sentido, ¿no? Cero, quizás, ese gran debate por si aumenta o baja es medio punto la tasa de interés y tiene una influencia grandísima en la economía, en muchos estados nacionales. Lo que plantea es que hay posiciones, digamos, hay desigualdad en esta competencia, digamos, hay estados nacionales que han sacado ventaja, que están en mejores condiciones, qué sé yo, pero no libera ninguno de esa competencia porque el capital es global y fluye permanentemente y, digamos, cualquier cosa puede hacer que vayan de un lugar a otro. No deja pasar, por supuesto, el tema de, bueno, usted está orientando la discusión a la teoría de la dependencia, ¿no? Está llevando para allá a ese terreno el debate. y lo que dice es que los estados nacionales compiten para traer plusvalía a su territorio que se produce globalmente, independientemente, si pueden traerla mejor, pero esto no tiene nada que ver con unos estados nacionales explotando o oprimiendo a otros estados nacionales, como dice precisamente la teoría de la dependencia. En realidad, la existencia de estados nación centrales, de estados nación periféricos, no es una relación de explotación entre sí, sino que es una expresión de una desigualdad que existe para atraer la plusvalía producida globalmente. Tiene que ver con eso, no con que uno esté explotando al otro, sino con una capacidad de esos estados nacionales de atraer la plusvalía que se produce globalmente. La relación entre estados nacionales no es una relación de exterioridad, hay una afuera. Esto es muy interesante porque por eso que estudiamos historias de alguna explicación somera de causas. Nos hemos topado muchas veces con esos textos que explican causas endógenas causas exógenas para explicar ciertos fenómenos. bueno, el conjunto hoy día en Argentina están los liberales que explican la pobreza por la intervención del Estado y está el resto que explica la pobreza por causa exógena, digamos, el FMI el resto el resto del Kinerímo, Patria Grande, el Kroquín. Para Holloway el camino ese camino no es muy correcto porque no encuentra entre los Estados nacionales una relación de exterioridad. Porque son fragmentos de una unidad. Y dice por ahí en la página 86 si el Estado nacional es un momento de la relación global capitalista entonces la relación global capitalista y los otros Estados se pueden entender como externos a él. No hay una relación como que de exterioridad entre Estados nacionales porque la relación capitalista es global y el sistema de Estado también lo que hacen es, digamos, fragmentarse. Para entender el desarrollo para entender el desarrollo o la historia de Estados nacionales entonces no se puede ir clasificando digamos, no sirve de nada ir clasificando entre determinantes externos y determinantes internos. o causas fuerzas motrices o causas fuerzas motrices lo que sea endógenas o exógenas porque ese tipo de cosas no hace más que reproducir el fetiche de la autonomía del Estado nacional. Tal como se presenta el sentido diría Platón. Tal como se presenta el sentido diría Platón. Como cosas digamos alejadas al resto. él va a decir que todos los Estados nacionales él va a decir que todos los Estados nacionales manipulan el adentro y el afuera de la explicación. Las políticas hacen esto, manipulan el adentro y el afuera. Por ejemplo, todos los Estados nacionales tienen trato con el FMI y presentan los acuerdos como algo impuesto desde afuera. Dice pero son parte del conflicto nacional o más bien de la integración del conflicto nacional y el global. ¿Se entiende? El desarrollo de las relaciones sociales capitalistas es el resultado histórico de un conflicto que aunque fragmentado es mundial. El problema del FMI no es que nos impone a nosotros condición no, la forma que se relaciona el globo en conjunto de los Estados con la carencia de dinero con la carencia de dinero digamos. pero bueno dice la relación entre cualquier Estado Nacional en particular Estado Nacional en particular y el desarrollo global digamos es complejo una relación compleja digamos tiene variar en esa complejidad en esa complejidad se puede ver digamos la unidad que hay en esa complejidad digamos podemos ver cuando varios Estados Nacional atraviesan situaciones similares como que hay unidad o cosas en común por ejemplo la necesidad de una reforma del Estado o sea ¿por qué hay una necesidad de reforma del Estado en Alemania en Francia en Argentina en Brasil digamos si son desarrollo autónomo nada que ver son entes separados ¿por qué hay esta unidad? eh eh bueno por eso digamos hay patrones en el desarrollo que son que están dando una pauta de que haya una unidad digamos de esos fragmentos que son los Estados Nacionales y por otro lado dice bueno también puede suceder y por otro lado dice bueno también puede suceder que eh esa relación entre el capital global esa relación entre el capital global y los Estados Nacionales digamos en diferentes casos se actúe distinto y tenga resultados totalmente distantes en el caso de Venezuela digamos no sé si se me ocurre ahora el caso de Venezuela digamos hoy y demás con qué sé yo con Colombia que está al lado uno de los problemas dice de ver uno de los problemas dice de ver los Estados Nacionales como una entidad única que digamos como partir de esa unidad como si fuera un Estado aislado solo y que tiene un desarrollo particular solo digamos y que después en otro momento digamos se conecta con el exterior el problema de eso es pensar que el Estado capitalista hace lo que le dice el capital que el Estado capitalista hace lo que le dice el capital de su país ya está lo que le dice el capital de su país hay como digamos una concepción funcionalista ahí de que bueno el Estado capitalista responde al capitalismo el Estado capitalista argentino responde al capitalismo al capital argentino el Estado capitalista mexicano responde al capital mexicano y así todo entonces como que digamos se aísla el Estado nacional pero también se aísla en los capitales digamos ya el capital deja de ser esto que decíamos de la izquierda que lo piensa como un capital fijo adquista a una nación y eso para Holloway digamos la forma de encargar este problema para Holloway digamos la forma de encargar este problema es teniendo en cuenta que el capital es global y el Estado en realidad es una multiplicidad de Estados Nacionales el Estado en realidad no existe como tal único separado sino que una multiplicidad de Estados Nacionales y como la reproducción de la vida en el capitalismo requiere de cierta acción política la necesidad no se puede asumir no se puede asumir que el Estado haga estrictamente lo solicitado por el capital puede que sí por el capital de su país digamos que está en todo su país es lo que dicten lo que dicten los capitalistas los Estados que implicaba la quiebra incluso yo hace poco vi un documental medio pedorro sobre el Estado publicidad de propaganda digamos del gobierno en la dictadura en el 76 una publicidad digamos que trataba de solventar o de apoyar digamos la apertura comercial y la publicidad era un tipo que se iba a sentar en una silla argentina y cuando se sentaba se rompía ¿no? se rompía ahora sí y se caía al piso entonces era más o menos la idea ¿por qué tenemos que estar todo pagando cosas malas sobre todo con la idea de que la industria va a mejorar si competía y eso afectaba directamente a los capitales radicados acá pero a gran parte de los capitales pero bueno era una necesidad de un disciplinamiento que la burguesía que estaba necesitando estaba viendo lo que necesitaba desde hace tiempo ¿no? y bueno era parte de lo que Martín Hedeo llamaba y bueno era parte de lo que Martín Hedeo llamaba a liberar las cosas hay acciones de los gobiernos que no están directamente ligadas a lo que necesita el capital que está radicado ahí ligadas a lo que necesita el capital que está radicado ahí sino que tiene que ver con la acumulación de conjuntos ¿no? todo lo que es la apertura comercial la baja de aranceles en la importación en la exportación etcétera obliga y arrastra digamos a la ruina a muchos capitales locales sin embargo es tema de la agenda del empresario argentino y no con la férrea oposición de la izquierda que siempre si el capital se globaliza debe ser bueno ser nacionalista digamos y con eso piensa que construye la actividad del capital pero bueno vale como ejemplo digamos de como las políticas públicas las políticas del estado a veces no responden directamente a eso sino que está pensando en el capital global y si no lo piensa se le impone su pensamiento en la acción a partir de lo que sucede en la realidad digamos si los capitales no vienen no se amplía la acumulación no se renova la tecnología en un país independiente como el nuestro y digamos y terminamos produciendo sillas que cuando te se senta te cae al piso es un poco hasta acá de este punto no me acuerdo como se llamaba pero estaba por ahí 4 los estados naciones como formas como formas de la totalidad global de las relaciones sociales alguien dice algo mientras voy leyendo el texto y te escucho a vos voy jugando con el chat GPT voy leyendo el texto y te escucho a vos voy jugando con el chat GPT ah que bien le copié el párrafo ese de Holloway le copié el párrafo ese de Holloway que vos estamos explicando y le pedí que me lo explicara bien y estamos ahí cabeza a cabeza después le pedí que me lo ampliara tremendo tremendo claro claro lo tuviste que copiar a mano porque no tenés no 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 copié 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 el texto del cuaderno del sur ah mirá se lo agarró bien sin ningún no lo tuve lo tuve que editar ah ok ahí les comparto pantalla ¿lo ven? no ¿lo ven? ahora sí no ¿sí? ahora sí ¿sí? es la cita esta de cuando critica la primera parte ¿no? es la cita esta de cuando critica la primera parte ¿no? los estados de nación que no son externos al desarrollo el capital no es externo y este juego lo único que le puse es que está en cuadernos del sur 1993 como para que busque más datos y lo referencie y le copié y le copié la cita que está acá entonces pone ahí abajo lo leo este pasaje Holloway es una crítica a las interpretaciones termina de ¿no? especialmente los estados periféricos y las claves de su argumento son que los estados nacionales no son autónomos ni independientes sino momentos de la relación global capitalista que están integrados a las relaciones capitales mundiales determinadas por esta que no se les puede estudiar por separado 2 la relación entre estados nacionales no puede concebirse como externas si forman parte de la misma totalidad capitalista global los determinantes del desarrollo de cada estado son también internos a este no existe exterioridad pura 3 tanto las interpretaciones externistas dependencia como internistas regulacionismo cometen el error de concebir el estado nacional como independiente cuando es un momento de una totalidad más amplia cualquier análisis debe rebastar esta falta alternativa y 4 para comprender el desarrollo de un estado nacional específico hay que analizarlo como parte integrante de las relaciones capitalistas globales que forman un todo y siempre remata ahí con alguna cosa y en definitiva Holloway indica las perspectivas parciales que analizan los estados nación con relaciones globales por separado proponiendo concebirlos como momentos articulados de una totalidad más amplia solo así se pueden desentrañar los condicionantes reales de su emergencia y transformación es una crítica a los reduccionismos metodológicos en pos de una perspectiva más global e integradora y le pregunto si me lo podía ampliar y me pone los estados nacionales no emergen de manera espontánea o autónoma sino que articulan el interés del capitalismo mundial en un momento y lugar determinados las capacidades de acumulación de capital y disciplinamiento de la fuerza de trabajo guían su configuración institucional concreta muy bueno eso son dispositivos de dominación capitalista no entidades autónomas el otro punto que pone acá es la relación entre estados nacionales se da en el marco de la división internacional del trabajo capitalista y jerarquía de centros y periferias los estados periféricos son subordinados a los intereses de acumulación de los estados centrales no son relaciones entre iguales sino de dominación de ahí que no puedan ser meramente externos ahí le clavó teoría de la dependencia no, ahí le clavó el helinismo dice la teoría de la dependencia atribuye el atraso de los estados periféricos a su sujeción a intereses capitalistas externos de los centros sin analizar va, la critica la articulación interna de cada estado con dichas relaciones de dominación y el regulacionismo omite la dimensión global atribuyendo el desarrollo estatal a dinámicas internas ambas perspectivas son parciales es necesaria una teoría de la articulación mundial del capital para comprender cada formación social nacional no basta con analizar determinantes externos o externos cada estado es un momento de una totalidad global articulado mediante relaciones de poder e intercambio desigual que debe estudiarse en su conjunto ahí le sale la trostreadita reformular esta perspectiva implica asumir que no existe una esfera política autónoma separada de las relaciones de clase capitalistas mundial política y economía están indisolublemente unidas en la dominación de clase no hay política emancipatoria posible dentro del capitalismo chao ella exige pensar más allá de las categorías como estado nación sociedad civil esfera pública etcétera inherentes al imaginario burgués para construir una teoría crítica de regambre revolucionaria un poco de manejo de los estados nacionales dispositivos de negociación bueno tremendo bastante bien un poco de manejo el tipo agarra es como el bar viste impresionante la verdad que impresionante yo solo le puse la cita esa de Holloway igual si esta fuera una reunión de trocos te diría otra cosa para mí el tipo se vende viste si una herramienta si si sabe que quiere escuchar sabe que quiere escuchar y te lo lanza si 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 bueno hasta acá entonces una teoría por eso estamos viendo el momento este de los 70 80 el momento de la reestructuración capitalista hasta acá entonces algunas herramientas para entender esto digamos de una forma distinta como se venía haciendo o como o como se venía viendo digamos en diferentes corrientes digamos donde el método como decía como veíamos en la reunión anterior el método consiste en disolver las categorías de las cuales se partan estado acumulación que se yo empieza a ver en algún momento dice vayamos para atrás que es el estado y él ve una necesidad de partir digamos de la disolución de la categoría estado y el problema de la acumulación y demás hoy en un grupo de debate que inauguramos con un muchacho yo me convenzo cada vez más digamos que el eje de discusión estado versus mercado que está tan presente en la discusión de la ley por ejemplo atenuado digamos pero con con fuerza digamos en otros liberales desde el open Murphy que se yo todo lo que el pro toda esa gente es un eje articulador de la discusión política en Argentina ¿no? el discurso de Cristina Fernández los integrantes del FIT de Nuevo Más toda esa gente digamos ni hablar de cosas como Patria Grande Graboi digamos tiene ese eje que es el estado versus el mercado y bueno y en este grupo de debate lo que yo planteaba era que este era un poco el eje articulador del conjunto de los discursos digamos acá Holloway arranca desde pareciera que arranca ¿no? haciendo una crítica a eso cuando dice bueno disolvamos no partamos de estas categorías digamos sin entenderla primero de dónde viene por eso se retrotrae al debate de la derivación que me parece hoy mucho más fundamental digamos a mi parecer digamos en una explicación de lo real digamos de los debates políticos actuales el debate de la derivación mucho más digamos contundente que cuando lo arrancamos nosotros un par de años fundamentalmente porque lo impone digamos con más fuerza el debate político los liberales dicen vayamos al hueso ahí titubeamos con Macri y nos pasó la realidad por encima vayamos ¿no? dinamitemos entonces digamos esta actitud dinamitemos como que profundiza un poquito más la reacción del otro palo digamos de los que estarían con el Estado y y como que el debate se hace mucho más abierto en ese sentido ¿no? como con el evidente digamos retroceso de posiciones de de los no liberales digamos porque la realidad se termina imponiendo bueno por eso me parece interesante el debate de Holloway como lo está planteando en este texto digamos por lo menos como lo vimos hasta acá que dice bueno veamos que el Estado que está pasando con la mutación como fluye el capital y digamos y para esto necesitamos ir un poquito más atrás en esta comprensión del Estado no el Estado versus digamos aquello que enfrenta al mercado que equilibra lo de su libre el mercado digamos como en una época digamos se pensó mayoritariamente o como se sigue pensando mayoritariamente y sobre todo en las fuerzas de izquierda digamos el problema que hubo por eso cuando yo les planteaba digamos en este taller la necesidad de discutir cosas que no se ha discutido la izquierda bueno con este con todo este conjunto de nociones que nos fue para atrás nos dijo de qué se trataba la relación de capital ¿no? como de allí se deriva el Estado y como digamos la complejidad que tiene esta relación entre Estado y capital digamos se nos ha brindado como herramientas para digamos analizar lo que ha cambiado ¿no? en ese en ese último cuarto del siglo XX que la digamos la gran transformación que el conjunto de la izquierda digamos como que todavía no registra estos cambian a clase obrera ¿no? te decía Ricardo ¿no? los trabajos boludos trabajos al pedo la clase obrera para la izquierda sigue estando ¿no? en en fábrica de de 30.000 de 30.000 el operario ¿no? 50.000 operarios todas las asambleas en el parque ¿no? en Argentina y ahí si no era la primera la FIT escuché cuáles eran las 10 empresas que tenían más empleados en Argentina y ahí si no era la primera la segunda la FIT por ejemplo bueno para empezar a ver el tema de la resituación capitalista bueno eso nos abre digamos nos abre para empezar a ver el tema de la resituación capitalista que es el punto 5 la reforma del Estado la política nacional de la sobre acumulación global bueno nuevamente el capital fluye pero en un momento determinado dice bueno nuevamente el capital fluye pero en un momento determinado dice este capital tiene la localización sea como máquina sea edificio o una cuenta bancaria digamos hay una aplicación de espacio y eso es lo que apuntan los Estados nacionales que compiten para atraer e inmovilizar el capital de esa manera y así es como se establece digamos la relación entre Estado nacional y Capital Global en donde está mediado ese proceso competitivo y ahí es una metáfora este que no es muy afecto la metáfora es muy interesante para entender esto digamos por qué los Estados no pueden dominar digamos el flujo de capitales sino que tienen que seducirlo ¿no? como decía Mene seducir al capital es una metáfora con el tema del agua de un río torrentoso un río torrentoso es grandísimo y un río torrentoso es grandísimo cual se puede desviar una parte tratar de de juntar agua de ahí tratar de direccionarlo pero tiene un poder incontrolable ese río no es posible digamos contenerlo todo y lo que pueden hacer los Estados Nacionales es responder dar alguna respuesta a los cambios de magnitud y de poder de ese río pero no pueden manejar la voluntad en la página 89 leo una cita textual que dice los cambios importantes en la organización y conceptualización del Estado han tenido lugar en los últimos 15 años no solo en América Latina sino en el mundo en todo el mundo y son una respuesta al cambio radical en el flujo del río del capital la reestructuración capitalista que se ha dado en América Latina y en el resto del mundo digamos las adaptaciones las reestructuraciones las modificaciones de los Estados Nacionales son una respuesta a un cambio radical que tuvo ese río ¿no? que es el flujo del dinero el capital el flujo del capital en forma de dinero la forma que va asumiendo ¿no? ese flujo del capital depende de las condiciones para la acumulación en cada momento varía y en cada lugar varía el capital fluye de diferentes formas fluye como dinero digamos fluye como mercancías que viajan de un lugar a otro fuerza de trabajo que viajan de un lugar a otro etcétera pero cada forma no es igual digamos cada forma implica diferentes formas en la velocidad de esa movilidad nosotros podemos invertir en un lugar que a su vez invierte en la bolsa en acciones que a su vez invierten en empresas que una compra una máquina con ese dinero con digamos con la parte que otro un total que nosotros aportamos una parte digamos hace mil cosas y eso en segundos digamos en decisiones que se pueden tomar en segundos distinto a una mercancía ¿no? que si tiene que venir por correo argentino a comprar en Alí viene por correo argentino después de dos meses no sé dos meses un mes para llegar de China en el container y un mes en el depósito para que la encuentren en el correo bueno pero se entiende ¿no? la forma en la forma que en que fluye el capital o la forma digamos hace a la fluidez del capital la forma de dinero va de un punto a otro el globo el segundo distinto si tiene la forma de una máquina y dice y aunque la producción de plusvalía necesita de capital productivo digamos todos estos movimientos se sostienen con capital productivo el capital fluirá donde tenga mayor tasa de ganancia aunque eso vaya contra digamos la acumulación porque pongámosle por caso deja de invertir en capital productivo se va a dinero y puede irse a colocaciones de cartera cualquier cosa que no sea productivo lo cual atenta digamos contra la acumulación de conflicto de todas maneras el capital fluirá o intentará ir digamos a donde consiga más ganancias si la producción no ofrece buenas ganancias o los mercados están saturados el capital se convertirá digamos en la fruta o hará un movimiento intentando convertirse a la forma de dinero si esto se hace masivo si esto último se hace masivo implicará un cambio radical en la movilidad del capital si gran parte de este capital que está inmovilizado fluye digamos tiende a hacer dinero hay un punto digamos mientras más digamos adopte más capital adopte la forma de dinero más veloz digamos va a ser la movilidad del capital en su conjunto para Hollywood dice que en lo que ha estado sucediendo en los últimos 20 años y eso no me acuerdo cuando escribió el texto pero debe ser de 90 algo podemos decir que de mediados de los 70 más o menos y debe ser 90 algo que está escrito el texto hay un segundo estamos leyendo en el 93 ahí está dice en los últimos 20 años dice el 73 es lo que ha estado ocurriendo en los últimos 20 años mucho capital ha estado en un proceso sobre acumulación ha estado adoptando la forma de dinero con lo cual se obtiene una altísima velocidad el capital global digamos tiene una altísima velocidad de movimiento y este cambio digamos para holloway va a explicar va a ser clave es la clave de los cambios en la organización de los estados nacionales todo esto que vamos a conocer como la reestructuración capitalista la reestructuración del estado la reforma del estado va a estar impulsado por esta necesidad lo que va a provocar en gran medida para la reforma o sea lo que va a provocar en gran medida para holloway lo que va a provocar en gran medida la reforma del estado y todas las políticas estatales digamos que que han transformado digamos la vida de millones de personas ha sido esta alta movilidad de los capitales provocada por un aumento de la forma de dinero del capital para joder los 25 años de posguerra del 45 a los 70 fue un periodo de crecimiento y alta acumulación basado en la producción en el capital provisional en el 45 en la posguerra durante 25 años fue un aumento de alta acumulación basado en el capital productivo en la producción altísimo crecimiento basado en la producción donde el dinero el sujo de dinero no dejó de ser importante pero tenía un papel subordinado subordinado al desarrollo de la producción el aumento de la productividad la producción masiva de bienes y servicios y demás jugaba un rol muy importante hasta el punto que tenía digamos subordinado el problema de la finanza a esa tarea el sitio de mayor tasa de ganancia entonces se lograba se había logrado como una estabilidad entre comillas una estabilidad relativa entonces se había logrado como una estabilidad entre comillas una estabilidad relativa un mundo digamos desfragmento empezó a dar la imagen de un mundo equilibrado un mundo desfragmento desquilibrado que era los estados nacionales que daba esa sensación de autonomía el desarrollo del estado nacional y demás hacia falta parecía casi la voluntad de hacerlo incluso digamos los estados nacionales podían regular su desarrollo hacia falta parecía casi la voluntad de hacerlo y digamos los estados nacionales podían incluso establecer acuerdos internacionales de desarrollo el movimiento como fue en su momento el acuerdo de Bretton Woods que reguló el movimiento del dinero entre los estados nacionales y aislaban la economía nacional de los movimientos globales de capital el tema de cambio fijo digamos que le dio bastante estabilidad digamos a no se estableció una tasa de cambio fijo entre el oro y el dólar y todo un sistema de cambio fijo digamos le dio bastante estabilidad digamos a las diferentes monedas y por lo tanto digamos a la forma dinero digamos de cada estado económica de desarrollo como y digamos no esto llevó al estado a llevar adelante políticas económicas de desarrollo y digamos de desarrollo y de redistribución si se quiere en algunos lugares como puede ser los estados de bienestar del queñezanismo o políticas de desarrollo como nosotros tuvimos con la ISI ¿no? la industrialización por sustitución de importación transitoria esto es muy interesante ¿no? alianzas transitorias y esto abrió la puerta digamos a la posibilidad de alianzas transitorias y entre estado y sindicato y esto es muy interesante ¿no? alianzas transitorias entre estado nacional grupos de capitalistas y entre estado y sindicato y entre estado y sindicato todos participaban de ese desarrollo nacional y las mieles que daban digamos los frutos que daban ese desarrollo nacional donde se les permitió a cada estado nacional digamos el ciclo expansivo de un momento de posguerra donde se les permitió a cada estado nacional digamos el interdesto llega a su fin en un momento y con ellas con ese fin también el fin de ese aislamiento digamos que parecían tener en su desarrollo los estados nacionales de los vaivenes y de la disciplina digamos los frutos de los frutos que habían hecho rentables desde el mediado de los 60 entonces las condiciones que habían hecho rentables al capital productivo que habían hecho rentables la producción se fueron debilitando ¿no? es entre el aumento de la composición orgánica y capital la relación que se establece entre capital constante y capital variable la relación que se establece entre máquina, equipamiento digamos todo lo que no es salario digamos y el salario y la cantidad de obreras cada vez fue más costoso equipar a un obrero para trabajar con lo cual aumentaba los costos de la explotación el aumento de los costos de la explotación de la fuerza de trabajo también la disciplina a la clase obrera que fue impuesta digamos por la guerra y después de la guerra digamos todo esto de convencerlo de que había que poner el lomo en la reconstrucción y demás con el tiempo se fue debilitando el último punto que menciona digamos entre los que fueron que fueron erosionando digamos y esto me parece muy interesante el último punto que menciona digamos entre los que fueron que fueron erosionando digamos la 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 tasa de ganancia y la rentabilidad entonces las burocracias se fueron haciendo cada vez más costosas para el capital yo a veces digamos momentos de ocio me detengo a pensar digamos cuanta gente que se levanta todo el día a laburar y sobre todo la burocracia la burocracia en Argentina y bueno en todos todos los estados desarrollados también son gigantescas gigantescas la burocracia sindical la burocracia de los ministerios la burocracia de lo que sea los ministerios de la secretaría la burocracia de la fuerza armada la fuerza de seguridad de la policía son monstruos gigantescos si no son los liberales más también la cuantidad de verdad tienen razón los liberales cuando dicen que hay que achicar el Estado entonces si no son los liberales más también la cuantidad de ellos yo ven si como ves si los costos son tener más rentabilidad de ellos pero una de las cosas que nos enseñó el debate de la derivación que esa burocracia estatal y para estatal imaginen eso hasta los parra brava que son patotas sindical que son patotas políticas digamos también el para Estado digamos y eso ahí regulan por todos lados pero algo que nos enseñó al debate de la derivación es que eso empieza a generar intereses propios también es complicado toda la burocracia de los movimientos sociales es espantoso digamos bueno son como digamos es incluso la burocracia sindical en los 90 pero negocian dos momentos con la burocracia así que representa digamos las clases sometidas postergadas la clase obrera digamos en los 90 la burocracia sindical acuerda digamos a una chique en función de le dieron digamos le dieron un buen ingreso con las obras sociales a los sindicatos le dieron un elefante blanco digamos con los fondos de pensión que vienen abajo y a los movimientos sociales con esto de participar de ministerios secretarías digamos tipo que o sea que a lo sumo lo que hacían era concentrar afanarse cinco o seis planes en lugar de uno como tiene común de la gente que participaba porque es un dirigente digamos porque están fultades dicen ellos pasaron de eso a tener un cargo estatal claro y ahora para defender eso cuchillo entre los dientes digamos la burocracia es un peso muerto muy grande para una para hacer una función casi innecesaria porque cuál es la función de la unión ferroviaria hoy en Argentina o la función de cabalier y toda su burocracia de empleado de comercio todo lo que sostiene no tiene nada que ver con la antigua burocracia y lo que movía digamos y lo que contenía digamos bueno y el segundo momento decía esto el primer momento del peronismo fue lo de los sindicatos digamos en su nacimiento y en el 2002 2003 todo lo que hicieron con los movimientos sociales pero bueno volvamos a los países centrales y el capital global de esto de mediados fin de los 60 empieza a haber todos estos problemas problemas de rentabilidad junto con con sobre acumulación de capital la producción no le aseguraba rentabilidad y el capital en forma resistente se convertía a la forma de dinero un momento en que empezó a convertirse crecientemente pasó a la forma de dinero y con bajo esa forma digamos le fue más fácil irse de un lado a otro en busca de rentabilidad las fábricas que no no aseguraban rentabilidad se empezaron a cerrar los edificios y instalaciones se vendían para hacer dinero líquido acá lo vimos con innumerables no sé cuántas fabriquitas que que se cerraron para hacer cancha de pal templos religiosos bares lo que sea digamos innumerables innumerables fabricitas digamos fueron fueron cerradas ¿no? que se fluían había acá en Rosario había frente al complejo de Cinebilis me decían había una había una fábrica de juntas de motor de juntas de motor digamos que tenía como tres naves y los tipos fueron cerrando las tres naves de a una digamos y en una hay un bar en otra no me acuerdo lo que hay y los tipos empezaron a vivir la renta de eso digamos dejaron de fabricar juntas porque no convenía porque aparte bueno eso se fue renovando tecnológicamente pero bueno ese caso un montón digamos en Argentina y en el mundo digamos esto se empezó a producir ¿no? se empezaban a cerrar fábricas a vender instalaciones máquinas como fuego viejo y se fueron convirtiendo digamos en dinero líquido cuando sea este proceso digamos el dinero puede invertirse productivamente en otras ramas o en otros sitios o puede permanecer en estado líquido a la espera de mejores condiciones ¿no? para la actividad productiva esto a su vez el tema de que cayera la rentabilidad y que se almiraran capitales de la actividad productiva también provocó digamos ese movimiento de tijera ¿no? que nos cada tanto conocemos que al detenerse la actividad productiva digamos se generan tensiones sociales ¿no? desocupación caída de salario y la necesidad del estado de dar respuesta ¿no? a esas luchas por lo cual digamos el movimiento que se empieza a ver en la toma de deuda de esos estados nacionales para poder responder más o menos a esas demandas sociales ¿no? de los conflictos que va generando la retracción de la producción entonces esta crisis que empieza a darse ¿no? la capacidad de reproducirse porque crisis es una una disfunción o una incapacidad de seguir reproduciendo y ampliando el capital empieza a expresarse como licuación del capital se hace líquido para Jolo y acá en este momento hay un cambio brusco no en la forma del capital un cambio brusco que pasa de una forma productiva dominante digamos a la forma de dinero y el dinero empieza a plantearse como un fin en sí mismo digamos con una profundidad muy grande y volviendo la metáfora del río va a decir que entonces el flujo del capital se incrementa digamos muchísimo el movimiento del capital al punto de ser un torrente que arrastra a todas las instituciones de poder entre ellas aquel acuerdo internacional de Bretton Woods que establecía el tipo de cambio fijo esa pariente entre Lola y el Oro y que lleva a que los estados nacionales estén mucho más subordinados al flujo de dinero al flujo global de dinero cada moneda se la arregla por la suya y que busque la mejor manera la página 92 al último en el libro textual que dice la adopción por un estado nacional de políticas aparentemente dañinas a los intereses del capital conduce ahora a reacciones mucho más rápidas en el mercado de dinero y al debilitamiento de la moneda nacional o sea todo aquello que se ha leído digamos como algo dañino por el capital todas aquellas acciones del estado que se han leído que se han entendido como algo dañino para el capital lleva a movimientos muy bruscos de los mercados de dinero y al debilitamiento de la moneda nacional pongamos por caso que se yo va entrando más al 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 ministerio de economía dice que tal hoy todo que se yo bien me levanté bien con ganas de subir la retención a la soja y eso haría digamos que que se produjeran cambios muy bruscos que se yo pero no liquidarían soja guardarían el silo bolsa no entrarían dólares entonces digamos el dólar sería la mierda la moneda argentina se caería está mucho más subordinado están mucho más subordinados los estados nacionales a partir de de este momento digamos este momento histórico que ya le digo arrastra instituciones y esto explicaría para joel gran parte de la reforma del estado si alguien quiere comentar algo alguien quiere decir algo porque es algo muy largo y los pausa y alguien quiere comentar pero hasta acá vamos digamos parece que vamos yo solo pregunto porque no sé este viste toda esa discusión sobre la financiarización de la economía que digamos es posterior a estos escritos o está por ahí el asunto está por ahí está dando vueltas a usted me parece claro pero le va a decir a las tesis de la financiarización o sea tesis de la finalización son basual los shorts toda esa gente las piazos la gente que que tributa ahora al quinerismo ahora capital nacional claro le va a creería a Holloway pero vos acá dos cosas yo veo una sola yo veo capital dice Holloway lo que va a decir ustedes ven capital productivo y capital financiero como que se hubieran enfrentado pero en realidad qué sé yo todo lo que entró de los 60 hasta ahora es similar a la cantidad de capital fugado salvo en el periodo donde hubo superávit con el quinerismo donde el superávit comercial del quinerismo fue idéntico al capital fugado o sea no se tomó deuda casi se desendeudó pero salió digamos la salida de capital se financió con pero la misma gente digamos la misma gente qué hace esa gente se hace de capital líquido y lo lleva en algún lugar donde le parece que está más cómodo está más seguro o que ofrece más ganancias digamos entonces son los mismos capitalistas los que hacen una cosa y otra digamos invierten productivamente y sacan digamos como que se repite este argumento que criticaba Holloway de la externalidad ¿no? claro pero en vez entre estados y mercado y capital entre productivo y financiero que a su beary habría digamos una asimilación del capital productivo al capital nacional muy forzada digamos porque esto yo empezaba a estudiar historias y ya se demostraba digamos la internacionalización de capitales en 1880 1890 digamos lo saladero quería decir bueno lo saladero era capital nacional lo figurífico capital extranjero entonces venía uno que no te nombran como se ponía a estudiar serie y decían no acá está todo claro con la propiedad de la tierra en argentina pasa lo mismo vos los escuchás a esta misma gente hablar de la propiedad terrateniente y no te nombran y no te nombran como problema que no sé que un Constantini tenga media provincia ponele o que los APAC tengan media provincia solo te ponen Benetton o sea son cipallo son vendidos viste te dicen así bueno pues está fuera del ser nacional que se yo lo exteriorizan como un problema viste porque como las tierras son de personas de acá no ven la cuestión de clase no ven digamos la acumulación de tierra como una problemática el sistema es el mismo funciona igual según la propiedad los tipos ven problema o no pero eso es una más berreta pero bueno me parece que acá está bueno que traiga esto el fenómeno del dominio del dinero de las finanzas digamos así decirlo si se hace más patente si era certa que es así pero más atrás vamos a analizar lo de más atrás vamos a explicarlo de otra manera arranquemos de otro lado uno es más o menos nacionalista lo que pasa lo que pasa es que si vos crees que son escenas autónomas volvemos a la discusión del debate de la derivación si vos crees que son escenas autónomas así que vos podés maniobrar autónomamente en el capital desde el estado desde la política bueno cualquier argumento que tenés a favor de eso lo vas a usar pero ya las categorías de análisis o de la categoría de maniposicionamiento el aspecto del asunto está viciado ¿no? vos ves tanta gente que dice que leyó a Mars que piensa otras cosas siempre que coincidamos con estas planteas que hace Holloway claro no a mí me tiene convencido bueno yo también pero digo que sé yo en fin es muy común eso vos ves tanta gente que dice que leyó a Mars que piensa otras cosas que no se puede creer de dónde agarrar el toro digamos ¿viste? sí sí ¿dónde tomás esa discusión? es muy común eso el tema de dónde agarrar viste de dónde agarrar el toro digamos ¿dónde tomás esa discusión? porque es muy actual por eso insisto no, yo insisto que es bueno agarrarlo desde el punto de vista de esto de la falsa dicotomía mercadota porque es muy actual pero sí y esto digamos deriva en una serie de cosas pero es complejo es complejo una idea muy asentada yo creo que uno de los puntos de resistencia fuerte a este análisis es que te quita lo que se llama agencia política te quita capacidad de o sea no es que te quita la capacidad de acción es como que se ve que te autocensurás la capacidad de acción digamos para estos grupos creyendo que sí se podrían hacer otras cosas claramente no se puede hacer un carajo porque esto funciona como dice este análisis pero si nosotros adherimos a esto perdemos no sé si conducción política pero sí traccionamiento con la base o sea perdés perdés manejo de la base política social que tienen de cualquier manera desde el estado sobre todo ¿cómo planteas? hagamos lucha política para modificar los partidos trascos también que a veces no mueven mucha guinita ni mucha gente pero ¿cómo planteas? hagamos lucha política para modificar las condiciones económicas con una tesis que a vos un poco te diluye esa práctica que lo último es lo que todos están proponiendo claro sí porque está pensando en el término de desarrollo nacional y cómo lograr el desarrollo nacional que lo último es lo que todo evidentemente es un texto que nos está llevando a pensar muchísimo digamos no solo los cambios que se van produciendo a partir de los 70 80, 90 no estaríamos muy de acuerdo pero evidentemente es un texto que nos está llevando a pensar muchísimo digamos no solo los cambios que se van produciendo a partir de los 70 80, 90 sino a los instrumentos digamos que estamos usando las herramientas que estamos usando para analizarlo que dan por supuesto resultados totalmente igual yo en cualquier acto del fin yo tiraría este texto arrojaría digamos tipo volantecito tipo flyer ahí que se bombardeaba porque realmente el equipo está discutiendo está discutiendo política en serio me parece los límites realmente de todo esto que después se va en poco tiempo unos años más si no es el zapatismo todavía el autonomismo se va a deslizar rápidamente a las posibilidades ilimitadas de la clase obrera digamos con respecto a todo esto pero bueno hasta acá a lo mejor tenía un buen tutor de tesis y después como que quedó libre pensador pero bueno ya nos está diciendo que en los 70-80 ya se produce un crecimiento del mercado de dinero y hay un aumento de la velocidad de las transacciones con la ayuda de las nuevas tecnologías en los 80 más en los 90 y este aumento de digamos de las transacciones ¿no? del movimiento este aumento del movimiento del dinero con lo que ya veníamos viendo de la licuación de activos de capital productivo y los movimientos que se pueden alcanzar ahora digamos la velocidad del movimiento con las nuevas tecnologías digamos este movimiento y la competencia en la que estaban inmersos en la que empiezan a estar inmersos digamos en forma definitiva ya los estados nacionales le trae a estos estados nacionales consecuencias durísimas en la organización de los mismos digamos aquí empieza realmente digamos una pelea muy grande una competencia muy grande de los estados nacionales por hacerse atractivos a a los capitales globales digamos en Argentina con toda la reforma empezó con la ley de entidades financieras de la Milico pero con Menem digamos esto las bajas las posibilidades de sacar de sacar dividendos digamos todas las leyes digamos las nuevas normativas que rápidamente impactaron sobre sobre los estados nacionales que se hubieron obligados a hacer ahí lo que decía la capacidad de agencia de que decía Fede la capacidad de gestionar de actuar se puso en función de transformar rápidamente digamos toda la estructura del estado incluso la el boom de las inversiones de corto plazo aumenta las presiones sobre el estado nacional ni hablar de lo que le pasó le tocó a Macri con todo esto de la ley la ley la ley la ley todo eso que empezó a tener que usar instrumentos porque nadie se venía de ese tipo y eran recontra cortoplacistas junto con digamos con estos cambios digamos se empiezan a a diluir frente a él las ideologías las viejas ideologías empiezan a a picar en punta digamos las teorías neoliberales que bregan por este cambio de favorecer las inversiones y que dicen que el estado se debe retirar de la regulación de de los mercados el estado debe sentir que debe retirarse porque es lo único que hace obstaculizar y competir mal en el mercado de capitales se empieza a ver aquello que habíamos visto en el texto de simon simon clark de que en los 30 el problema de de la desarticulación de los desarreglos de los desequilibrios en el mundo era visto como un digamos un problema de los mercados digamos los mercados provocamos desequilibrio en los 70 80 se empezó a ver al estado que provocaba lo desequilibrio porque el dinero los flujos de dinero no quedan abridos las viejas alianzas entre el estado y algunos grupos de capitalistas empiezan a verse como un obstáculo porque el dinero los flujos de dinero no quedan adheridos también a grupos empresarios o actividades específicas entonces la alianza empieza a hacerse un obstáculo también se ven sometidas a los flujos de dinero las formas corporativas una disciplina laboral que es incompatible con los sindicatos pero otra forma también de actividades reguladas para traer capitales ahora se van a necesitar formas más flexibles de organización del trabajo una disciplina laboral que es incompatible con las viejas estructuras sindicales de fábrica que separaba la producción en cada momento no existe más área controlada por el estado que son privatizadas y puestas en manos de capital privado haciéndose de esta manera rentable racionalizándola y haciéndola rentable el flujo de dinero en gran medida se ofrece como préstamo convirtiéndose en deuda préstamo de todo tipo préstamo deuda al estado como préstamo a los particulares a los ciudadanos así que bueno a finales de los 70 la crisis de rentabilidad en los países centrales llevó a que los gobiernos propiciaran planes económicos de austeridad por lo que el crédito se orientó al sur especialmente a América Latina donde los gobiernos buscaban tomar deuda para tener dinero fresco para enfrentar el descontento social que provocaba la racionalización necesitaron dificultades para pagar la deuda lo que dio la alerta al capital global sobre el número de la inversión bueno América Latina recibe y ellos empiezan a endeudar los países en desarrollo en 1982 sucede que el gobierno mexicano declare dificultades para pagar la deuda lo que dio la alerta al capital global sobre los peligros de la inversión en los países en su desarrollo básicamente los países en desarrollo por lo que el flujo se orientó a los países centrales a partir de los 80 la deuda también se incrementó entre los consumidores entre quienes se expandió mágica masivamente no masivamente el boom de las tarjetas de crédito papá y mamá no tenían tarjetas de crédito es más no creo que hayan visto una en su vida comentando esto de endeudamiento el crecimiento de la deuda implicó el crecimiento de la eliminación y acá un punto interesante de Holloway comentando esto del endeudamiento ¿no? entre quienes son de crédito y quienes son buenas deudores y quienes no el crecimiento de la deuda implicó el crecimiento de la discriminación entre quienes son juzgados como dignos de crédito y quienes no quienes son buenos deudores y quienes no y esto tanto para los deudores privados como para los estados deudores y para ser un buen deudor para ser digno de crédito hace falta reunir ciertas condiciones hay que dar condición lo que implica una subordinación mayor al dinero a ese flujo de dinero en forma de crédito de esta manera dice Holloway y bueno y ser digno de crédito para ser digno de crédito fíjense que no es un problema externo externo un problema de estado nacional dominado por el FMI sino que es un problema digamos global de flujo de dinero de acceso a los capitales algo que es lógico y de acceso al crédito que implica la necesidad de ser un buen deudor ser juzgado como buen deudor como ser juzgado como alguien digno del crédito que va a responder algo que es lógico pero que implica a su vez una mayor subordinación al prestamista de esta manera los estados nacionales ya no son lo que eran antes hay un cambio profundo en la forma de dominación del capital las decisiones políticas de los estados están mucho más integradas en el movimiento global del capital y me sorprendió por lo que lo toma de de cabarosi argentino donde dice que el estado como dice cabarosi está huecado tiene un hueco está vacío de contenido de la forma democrática cabarosi lo va a decir para las democracias joe lo va a ampliar para el conjunto de los estados de los estados nacionales hay un ahuecamiento de la democracia reciente el desarrollo de la democracia junto con ese ahuecamiento del estado de la forma democrática de la democracia hay un ahuecamiento en cuanto al estado en cuanto a la posibilidad de gestión y este ahuecamiento digamos nos muestra como las democracias recientes el desarrollo de la democracia reciente en América Latina van acompañadas de aumentos de la pobreza y aumentos de la desigualdad hay un ahuecamiento en cuanto al estado en cuanto a la posibilidad de gestionar digamos de controlar es un proceso inverso digamos trata de disciplinar a la sociedad permanentemente para adaptarla a los cambios digamos en la situación la fragmentación en es más difícil esta subordinación del estado nacional al capital global hace más difícil la fragmentación nacional la fragmentación en en estados nacionales es más difícil digamos implica un esfuerzo mayor de los partidos de los estados nacionales estoy dándole demasiada relevancia me pareció me pareció un punto muy interesante ese que señala lo de la dificultad de la fragmentación nacional de la sociedad no sé si estoy dándole demasiada relevancia al asunto porque en el texto pareciera ser que es algo no tan central pero a mí medio que me volvió a tener esa idea de hasta qué punto no tenemos como naturalizado o esencializada la idea de la nacionalidad o sea digo desde una postura internacionalista si se quiere ¿no? esta idea de que mira la sociedad es un todo y la fragmentación nacional es un dispositivo de dominación que no sólo ocurrió en un momento sino que tiene que ser sostenido todo el tiempo que algo de eso ya veníamos leyendo me parece el texto y entonces que en este escenario esa fragmentación sea más dificultosa para el movimiento del capital o para la o para la la el ancla local la fijación local de esos flujos de capital no sé no sé por qué en algún momento como que me pareció un texto que venía como cerrando 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 el panorama digo acá hay un punto ¿no? sí es mucho más laborioso que ganar el mundial digamos es mucho más laborioso digamos la posibilidad de mostrar la grandeza nacional digamos en el momento qué sé yo como en el momento del primer peronismo es mucho más fácil que ahora no sólo porque cada vez estamos consumiendo menos sino porque o sea la gente que labura multinacional la gente se quería del país la gente le da lo mismo digamos anda qué sé yo la formosa y la gente imagino que estará ahorrando en el peso de oliviano digamos le da lo mismo o sea es muy difícil digamos momentos tan globales digamos de construir esta fragmentación digamos por lo menos desde lo simbólico digamos que es muy importante el tema identitario ¿no? claro sí sí pero qué es que se utiliza un gol en Ushuaia y en La Quiaca digamos claro sí eso pero no sé me parece como que lo dijo muy en pocas palabras sintetizó como esa idea es decir che sin sin toda la rosca y la manija identitaria digamos sostener esa fragmentación digamos es cada vez más difícil pero incluso habría que ver si en momentos de auge ¿no? porque no sé si en países centrales la cosa es como está bien es como decís vos en momentos donde pareciera ser que uno tiene todo resuelto es autosuficiente y no sé qué se cree que la propia identidad es una cosa alucinante ¿no? buenísima en momentos de fracaso uno tiende a creer que podría ser otro y sería mejor ¿no? sí pero incluso en diferentes momentos por ejemplo en la dictadura el discurso sobre el tema de la disolución del ser nacional ¿no? que proponía la fuerza de izquierda ¿no? que eran bueno no sé tendrían que buscar otra excusa porque la disolución del ser nacional creo que esté tolerando digamos haciendo que la gente tolere ciertas cosas un discurso que no 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 lo nacional incluso cada vez más pegado al 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 pobrerío viste la gente su pueblo es todo muy desgregado digamos el discurso nacionalista sí claro por eso por ahí en la historia yo no soy tan bueno con la cuestión histórica pero me parece que ha habido un montón de momentos no sé se me ocurre lo de ahora rápido la guerra civil en España o la alianza de Magno y los anarquistas y con los nacionalistas digamos claro ahí es el anarquismo con los troscos o con los bolcheviques contra los nacionalistas ¿no? en Ucrania con Magno lo que pasa es que después los bolcheviques lo hacen pelota a Magno y a los anarquistas ¿no? este claro ahí sería al revés que el caso que estoy pensando cuando vos te alias con los nacionalistas contra grupos conservadores digamos que sería más esa idea en medio del frente popular o ese tipo de cuestiones ¿no? que por ahí fue el caso de España acá donde usted podría estar planteado algún tipo de desarrollo nacional o de Chile como es algún tipo de desarrollo nacional digamos con distribución más equitativa o que puede implicar un movimiento popular digamos y qué sé yo en Chile por ejemplo los milicos que terminan identificados con con los liberales que venían de Chicago claro Chicago voy pero en Chicago pero junto digamos a un discurso de sí también del ser nacional y eso el tema es que ahora sí es mucho más complejo digamos se queda sin base material la política porque por ejemplo qué sé yo los liberales que están planteando digamos no solo mi ley ampliamos un poco más el arco también podría decirse que están digamos por la disolución del ser nacional digamos la verdad que no es muy gran perímetro el ser nacional de la política de eso la patria del otro viste vamos al dinero la patria del otro hay que distribuir digamos cómo se distribuye cómo cómo el Estado digamos el dinero lo repartimos un poquito mejor y garantizamos la subsistente hoy hay algo que Año publicó en Facebook digamos resaltó una cita de Marcos no sé de dónde que decía la ligazón la ligazón de una persona con con el conjunto de la sociedad está en el bolsillo está en lo que tiene en el bolsillo las relaciones del mercado digamos y después lo otro lo simbólico eso ha perdido terreno digamos en función de eso la posibilidad que tiene de alguien de ligarse al mercado de alguna manera de acceder de sociabilizar digamos claro pero en un punto digamos siguiendo esta línea de la cita esta de Holloway digamos es casi como que diríamos al fin se va como desenmascarando el asunto digamos porque siempre siempre la sociedad fue algo así como lo que hoy es el capital global lo que pasa que durante siglos esa fragmentación nacional fue posible o fue más efectiva y hoy no lo es tanto en el sentido que alguien se vincule no sé no sé con como decías con el otro con alguna mediación simbólica que no sea la material bueno quizá era posible una época donde la eficacia de esos dispositivos simbólicos era mayor no lo sé lo estoy argumentando ahora es una hipótesis ¿no? y quizá en momentos críticos o no porque estoy pensando ahora rápido en momentos críticos siempre la culpa es del inmigrante o sea no sé si el momento crítico genera menos fragmentación y más solidaridad digamos habría que ver eso me parece toda una dinámica bastante compleja e interesante ¿no? Sí 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 es es bastante bastante interesante digamos pero lo que sí digamos es es revulsivo digamos esto de la necesidad de parte de los estados de producir esa fragmentación y como el dinero digamos te genera un problema para eso no no podés tirar mucho de la soga diciendo que se os pide de acuerdo al FMI que te dé la plata para pagar a yo mismo y a la vez puteándolo todo el tiempo no podés digamos hay alguien manda digamos no cosas más concretas también ¿no? o sea cómo sostenés la idea de la patria grande cuando no sé el reemplazo no sé pasa en Argentina con con inmigrantes limítrofes o algunos no todos pasa en España con los argentinos que están llenando o los senegalés y los africanos los marroquíes o qué sé yo los mexicanos en Estados Unidos o sea hay hay un un conflicto ahí material por los bienes y el trabajo no es que solo xenofobia y fascismo o nacionalismo conservador hay algo de esos flujos vos es como no sé hay una cuestión concreta vos no estás dispuesto a hacer esos laburos viene otro que sí y entonces vos te ves amenazado aunque vos no estés compitiendo por eso pero en un punto te ves amenazado yo el otro día le decía a un pibe este digo vos te pensás que me decías que es injusto que uno gane 50 lucas con planes y vos 80 lucas con salario mínimo digo ponele que sea injusto pero vos pensás que si no le dan no le dan planes sociales a ese ese va a estar pidiendo laburo donde vos laburás y si tu jefe te dice que ahora te va a pagar 75 porque ese chabón agarra vos no agarrarías y el chaboncito se le dijo una sonrisa como diciendo a la puta madre vamos a defender el plan y pero que claro compite con vos o no el del plan no entendiste ahí está un punto al final vos estás más cerca del del plan que el que va a ganar el cuando dejen o sea vos estás bancando el plan con tu laburo con tu prioridad pero no va a ir para vos esa plata sino que va a ir a va a competir con vos va a agarrar la del plan y lo que puedas se acabó por el exceso de oferta de trabajo y claro o sea nunca el aumento de la productividad del trabajador fue más inversión fue despedir la mitad de los trabajadores vos me duplicás la productividad yo te echo la mitad de gente a no ser que sí que se consiga un aumento de salario y que se yo alguna otra cosa que reducción de la jornada de trabajo alguna vez fue digamos a ocho bueno bueno gente nosotros nos falta poquito y terminamos pero ya es la hora ya me sonó la campana y estaría bueno digamos digamos que nos quede este poquito para la próxima y para ir redondeando lo que habría que no ver si puede ser que sigamos no a mí me parece una página y media tengo ahí en la pantalla me parece no sé cuánto más bueno lo hachí con todo caso si queda algo lo charlamos la próxima dice que el dinero es la forma más dura y más arrogante de capital y que el dinero domina porque la producción ha dejado de ser atractiva para el capital digamos la producción así masiva pero a la vez es la única fuente de expansión del capital la producción de la auto expansión del capital dice ¿no? auto expansión del capital lo que tiene la llave para el capital productivo digamos la producción es lo que tiene la llave para la recuperación que no es el dinero sino la reorganización de la producción a pesar de todos los cambios en el último 10 o 15 años no ha alcanzado el éxito digamos falta todavía BEL seguir reorganizando la producción el derrumba de la bolsa del 87 junto con la caída de bancos y entidades financieras han puesto en claro la debilidad de la educación del capital no se sabe todavía cuánto falta en ese momento de destrucción de capital sobre acumulado para una recuperación saludable tampoco dice el psicólogo y es probable que la caída del abuso tampoco es probable que la caída del abuso provoque digamos ofreste alguna solución está fresquito ahí todavía toda la economía poderosa ha entrado en recesión en los últimos dos años lo que demuestra que falla el argumento de que el capitalismo está entrando en una nueva fase de producción rentable esa nueva fase vendría a ser llamada vendría a ser el posfordismo de que el mundo siga sufriendo la volatilidad de los grupos de dinero sigan sufriendo eso el mundo siga sufriendo eso y la sobreacupación de capital eso es en resumida cuenta lo que faltaba lo tiene rápido un poco redondeando lo que veníamos es un panorama de la dominación del capital que no está la sobreacumulación que no está resuelta ni por las quiebras que son las depuraciones que se dan en las crisis ni por la caída del abuso y del bloque del este y demás que se incorporan está abierto todavía cuando él dice que se esperaba el derrumbe de la Unión Soviética como solución es lo que esperaba el bloque occidental que la derrumba para tratar de generar más mercado digamos claro sí que se dan en propio mercado pero que no todo el bloque del este no ofreció ninguna solución ellos se formaron capitales que también aportaron digamos la sobreacumulación interesantísimo el texto muy bueno si si era largo pero bueno valía la pena alguien que quiera tomar el de Vilas para la próxima la reestructuración en América Latina qué extensión tiene eso no no lo tengo no lo tengo en mano está que estoy buscándolo pero no está acá adentro alcance mi mano yo no lo tengo ese si alguien que no lo tengo ese si alguien me lo puede enviar lo mando por mail ah bueno lo mando ahora por mail al telegram subilo lo que pasa es que el telegram como no lo tengo como Richard ¿cómo decís Richard? no no que en el telegram podemos guardar los archivos también ah yo no tengo problema pero para que me sigan escuchando a mí es el problema no no lo hace muy bien y te agradecemos este sobre todo cuando no llegamos a terminar los textos yo este de Holloway lo terminé más tarde cuando lo empezamos no lo tenía leído y yo trato de meterle algo no sé no lo leí no sé con qué me voy a encontrar pero no sé lo encaro de última yo tampoco lo leí háganme la segunda si, si yo lo sigo no tenga problema pasalo pasalo y ahí estoy mirando son unas 20 y pico de páginas ah, no es tanto Carlos Vilay es como el de Holloway el de Holloway eran 27 y este de Vilas parece ser que es igual 28 cuando terminamos este nos quedan 3 textos más y ya está claro teórico vuelven a ser teórico nos quedan Holloway Jessop y Astarita ¿no? genial genial bueno bueno, bueno dale tenés que arme algún aviso o algo así a ver sí sí, sí, sí sí sí, está bueno todo sí 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 Gracias.